Pase lo que pase, Nikki Haley seguirá en la carrera por la nominación republicana. La precandidata anunció que seguirá en la contienda, aun si pierden las elecciones primarias de Carolina del Sur. Por eso me rehúso a renunciar. Carolina del Sur vota el sábado, pero el domingo yo seguiré siendo candidata a la presidencia. No iré a ninguna parte. Haley se había mostrado optimista sobre las primarias en Carolina del Sur, el estado en el que nació y del que fue gobernadora entre 2011 y 2017. Sin embargo, las encuestas le dan la ventaja a su contrincante, Donald Trump. El expresidente ya la ha vencido en dos ocasiones, en Iowa y en New Hampshire. Y en Nevada la opción de ninguno de estos candidatos recibió la mayor cantidad de votos por encima de Haley. Trump no aparecía en el tarjetón por una disputa interna del partido, que celebró un caucus separado. Y anoche, ¿sabes lo que pasó anoche, verdad? Donald Trump ganó ninguno de las anteriores. Por eso me gustaría felicitar a ninguno de las anteriores. Yo era uno de esos ninguno de los anteriores. Yo era uno de ellos. Si Haley pierde en los comicios de este sábado, tendrá complicado mantener el apoyo económico a su candidatura. Su siguiente prueba es el supermartes, el 5 de marzo, en donde se elegirán a 874 de los 2.429 delegados republicanos, lo que representa más del 35%, y se necesitan 1.215 para ganar. A nivel nacional, Haley está a unos 60 puntos por debajo de Trump, según un promedio mantenido por el sitio web de encuestas y análisis 538. No obstante, si se enfrentara a Biden, lo derrotaría con un 47% frente a un 42%, según una encuesta.